de la vida. Regresamos con Mujer y Poder, estamos hablando con Edgar Martínez de Biodent, acerca de el emprendimiento, acerca de la infinidad de posibilidades que puede haber para los emprendedores en Oaxaca que ni usted ni yo soñamos. Imagínese que un financiamiento le dé la cantidad o para parte de la cantidad que usted requiere para su negocio, en el nivel en el que usted esté y que tenga la posibilidad de no estarse presionando tanto para pagar la deuda. Es decir, sí se va a pagar porque al final su intención es que su negocio funcione, pero se puede pagar en un esquema donde a partir de las ganancias usted pueda pagar esa deuda y no sentir que cada cada mes, cada semana o cada quincena como son comúnmente los financiamientos que conocemos, los tradicionales, pues estar sufriendo para hacer esos pagos. Edgar, faltó que nos comentaras dos puntos acerca de este esquema que vas a trabajar, porque los emprendedores van a trabajar con el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y si nos puedes profundizar un poco en este esquema de capital de riesgo. ¿Qué necesitamos hacer? ¿A quién necesitamos presionar? ¿A quién le debemos exigir que exista este capital de riesgo que imagino es el fondo que tiene que invertir el gobierno para que pues se apoyen los empresarios oaxaqueños, los emprendedores oaxaqueños, pero también que nos capaciten porque de nada va a servir que existe ese fondo y que al final pues sea dinero perdido o que al final otra vez tengamos que los amigos van a acceder a esos recursos. Sí, mira, te comento muy rápido Nadia, los últimos dos puntos que hablamos con el director del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor tienen que ver con la vinculación de los emprendedores con el sector público. Hay muchos emprendedores que están realizando tareas y actividades que están coadyuvando al desempeño del sector público o que pueden ser proveedores de servicios y productos para el sector público y vale la pena que haya una vinculación formal de los emprendedores con el sector público y ahí le estamos pidiendo al IODEM que se convierta en el vehículo para poder hacerlo. Y finalmente buscamos que haya un mapeo de qué emprendedores hay en el estado, qué emprendedores hay, cuántos son, qué están haciendo, en qué sectores están trabajando, en qué etapa se encuentra cada uno de los emprendimientos y que a partir de eso se pueda tener un mapa muy claro de cómo está viviéndose el emprendimiento en Oaxaca y ahí el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor será quien pueda tomar la iniciativa para llevar adelante este proceso de mapeo del emprendimiento en Oaxaca. Caray, nada más entre paréntesis, Edgar, es que si de verdad los emprendedores emprendedores oaxaqueños no estuvieran tan abandonados, Oaxaca sería otra. Aquí es una aventura, debe ser un hombre, una mujer de mucha fe, muy creyente, quien haga un negocio. Es decir, estás abriéndonos un universo de posibilidades muy amplio y por nuestra historia, a lo mejor habrá quien decida no creerte, decir no, es que nos está exponiendo un sueño y eso ha pasado mucho cuando hemos tenido entrevistas que dicen no, es que Edgar es un soñador, eso no puede ser posible, ¿quién me va a prestar y va a permitir que yo le pague con las ganancias que voy teniendo de mi negocio? Pero es tan real que eso es lo que, como nos dijo Edgar, lo que ha pasado con empresas como Facebook, por ejemplo, o empresas como Uber, y empresarios mexicanos también han hecho uso de ese capital de riesgo, por supuesto que lo podemos hacer también nosotros, es cuestión de quitarnos todas las telarañas de la cabeza y que también, por supuesto, el gobierno haga su parte. Fíjate que por eso hay una razón por la cual yo te agradezco bastante, Nadia, que me des la oportunidad de estar aquí platicando contigo y es que tú siempre has sido una mujer que ha sido muy incisiva en los temas que tienen que ver con el accionar del poder público, el poder político y detonar el ecosistema emprendedor en Oaxaca en este momento tiene mucho que ver con que se creen políticas públicas y acciones públicas para poder construir los mecanismos necesarios para que el ecosistema se consolide. Ahora, en ese sentido, Nadia, el fondo de capital privado es algo que requiere de la voluntad pública, de la voluntad del ejecutivo para que se pueda crear y ahí es donde nosotros estamos pues buscando siempre que esas puertas se abran. Yo llevo cerca de dos años hablándole al gobierno, al pasado y al actual, acerca de la creación de un fondo de capital privado. ¿Por qué? Porque conozco los alcances, conozco el potencial y conozco la enorme oportunidad que tiene un fondo de este tamaño para las empresas locales y también para los propios inversionistas del fondo que pueden generar un retorno importante y que se puede convertir en un esquema de ganar-ganar. Ganan las empresas que reciben recursos del fondo y ganan el fondo y sus inversionistas que están apostándole a estas empresas. Todo eso, todo eso, Nadia, funciona de un modo muy transparente, se tiene un esquema de gobierno corporativo muy transparente que permite que los fondos no se manejen en discrecionalidad. Pues es que ahí está el primer problema, Edgar, porque nuestros gobiernos y algo han demostrado es que son absolutamente opacos y ese es el problema cuando tienen, cuando se forman cada uno de estos fondos. Tendrían que estar los emprendedores bastante atentos a cada cosa que se haga y quien sea que esté al frente, pues tendría que estar muy consciente de que va a estar en una caja de cristal. Así es. Porque ¿cuál es la diferencia? Preguntarte también nada más para que me redondees el tema, ¿cuál es la diferencia entre estos programas que hace, por ejemplo, Nacional Financiera y que hacen la misma Secretaría de Economía? Muchísimas dependencias más donde vemos que hay miles de millones de pesos, disque para los empresarios y al final, insisto, en los resultados sencillamente no se ve ni que el Estado ni que el país camine. Otra cosa son los estados del norte, pues, pero el sur siempre está igual. ¿Cuál es la diferencia? Y sígueme comentándome acerca de este. La diferencia fundamental, la diferencia fundamental está en que los recursos de un fondo de capital de riesgo no se manejan con la misma lógica que los recursos de un programa público. Un fondo de capital de riesgo se encarga específicamente de que puedan seleccionarse y evaluarse proyectos que tienen potencial de convertirse en emprendimientos de alto impacto y de mucha escalabilidad y mucha replicabilidad. Una vez que estos proyectos son identificados, hay un comité que se encarga de validar la inversión o no de acuerdo al modelo de negocio, de acuerdo al track record de la empresa, de acuerdo al perfil del emprendedor, y una vez que este consejo de inversión está avalando que se pueda hacer una inversión en esa empresa, entonces los recursos fluyen. Pero ese consejo de inversión, ese comité de inversión, normalmente en un fondo de capital de riesgo profesional, está formado por gente que está en el sector, trabajando en el sector financiero y que conocen muy bien de estos temas. Eso es lo que se tiene que hacer en Oaxaca, nadie. ¿En México hay estos fondos de capital? Por supuesto. A nivel nacional deben haber alrededor más de 50 fondos de capital de riesgo funcionando ya en el país y esto ha sucedido gracias a una a un trabajo fuerte que hizo el INADEM a nivel nacional desde hace tres años, cuatro años, impulsando la creación de fondos de capital privado. Estos fondos de capital de riesgo son los que han permitido que hoy haya muchas empresas nuevas que estén comenzando a crecer. A ver, entonces este fondo de capital o capital de riesgo lo tienen que poner los gobiernos de los estados, el gobierno federal, es una mezcla, es iniciativa privada, es gobierno, ¿cómo es? En el caso de Oaxaca, Nadia, lo que impulsamos es lo siguiente, proponemos que sea el gobierno quien esté sentando las bases para la creación de un fondo. Quien ponga el recurso. Quien ponga, quien constituya y que ponga un primer recurso y que se convierta como en el garante para que luego vengan inversionistas privados o institucionales a participar en ese fondo. Sí, porque tiene que promocionarlo. Exactamente, y entonces habría muchos inversionistas privados, gente de alto poder adquisitivo, alto poder económico, que pueden invertir en lo privado en este fondo, o pueden haber fondos institucionales que estén interesados en hacer trabajo en Oaxaca y que puedan comprometer parte de su patrimonio en un fondo en Oaxaca. Son muchas las posibilidades y son muchas las cosas que se pueden hacer, Nadia, porque se trata de imaginación en este tema. El fondo de inversión te permite. Y no, y preparación, y preparación. El fondo de inversión te permite tener una cancha muy grande para construir muchos vehículos, muchos esquemas e invitar a mucha gente, tanto en México como en el extranjero, a participar y a fondear recursos y a fondear proyectos con recursos. Claro, es que justamente eso era lo que estaba pensando. Edgar, me leíste el pensamiento. ¿Cómo es posible que habiendo tantas opciones, sencillamente no se haya podido desarrollar Oaxaca? Es decir, de acuerdo con tus planteamientos, que tienen muchísimo que ver con los recorridos que has hecho en México a nivel internacional, con los obstáculos que has tenido que salvar para llegar a constituir tu empresa, a tener éxito en tu empresa, parecería que incluso somos hasta idiotas los oaxaqueños y los mexicanos, en el sentido de que con tantas opciones, con tantas posibilidades, sencillamente no logramos despuntar. No es tan simple, sencillamente yo lo resumí en esa palabra, porque estoy, yo y muchos oaxaqueños que seguramente a la hora que están escuchando todo lo que se puede hacer, pues estoy enojada, ¿no? Y tú dices, siempre hemos cuestionado al poder público por esto, justamente por esto cuestionamos al poder público, porque habiendo tantos recursos, porque habiendo tantas posibilidades, porque habiendo la experiencia internacional, es decir, no tienen que venir a descubrir el círculo, las cosas no se hacen. ¿Por qué? Porque es más fácil, seguramente, pues tener un pueblo que mejor esté pidiendo que le bajen el precio a las tortillas, en vez de estar promoviendo, creando, desarrollando nuevas empresas. Nos tenemos que ir un corte, nos tenemos que ir un corte, regresamos y vamos a hablar de los emprendedores oaxaqueños rapidísimo. Claro que sí, nada, con todo gusto. Y también de, pues, de tu empresa, que también es social y que va justamente al sector, a un sector de población de bajos ingresos, y ahí también hay negocio. Por supuesto. Estamos en un corte, regresamos.